¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de la oposición? En la anterior participación hablábamos de los tumbos de este proceso de la oposición en México. Vamos a darle un poco de continuidad en esta segunda cápsula, pero centrándonos en Movimiento Ciudadano. Este partido encabezado por Dante Delgado, que gobierna dos entidades importantes de nuestro país, como es Jalisco, con Enrique Alfaro, y Nuevo León, con Samuel García. No es poca cosa, gobierna más estados de los que gobierna el PRD, o el propio PRI, así de sencillo. Entonces, Movimiento Ciudadano se ha caracterizado en los últimos meses, en los últimos años, por buscar su propio espacio como partido de oposición. Por lo cual, líderes como Marco Cortés o Alejandro Moreno los han acusado de atomizar el voto en favor de Morena, hacerle el caldo gordo precisamente al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, Movimiento Ciudadano ha lanzado fuertes cuestionamientos, sobre todo al PRI, se ha burlado de la alianza que han formado tanto el PAN con el tricolor, diciendo, pues, esa alianza está más muerta que cualquiera, que cualquiera de, de los fundadores de ambos partidos, ¿no? Y ha cuestionado abiertamente las razones por las cuales el PAN sigue de la mano del PRI, algo que, en cuestión de resultados, pues, no, no le ha beneficiado. Las posibilidades de que Movimiento Ciudadano se integrara a esta alianza en contra de Morena rumbo al dos mil veinticuatro. Parecían ínfimas, esa es la verdad de las cosas, hasta hace unos meses. Sin embargo, en los últimos días, al interior del Partido Naranja, han comenzado a moverse ciertos intereses que propugnan por apoyar la candidatura de Xochitl Galvez, de inclinarse hacia ella, dice Marco Cortés, eso es lo único que nos falta para que realmente ganemos la contienda electoral del próximo, del próximo año. Tengo muchas dudas al respecto que con la votación de Movimiento Ciudadano, que por cierto, en Jalisco ha sido un fracaso, el señor Enrique Alfaro y en Nuevo León, bueno, Samuel García, ni se diga, les alcance para darle la vuelta al escenario en contra de, en contra de, de Morena. Pero ¿qué es lo que pasa al interior de Movimiento Ciudadano? Por un lado está Dante Delgado que dice, yo quiero ser candidato a la presidencia de la república, yo me apunto, ¿no? Y yo no quiero la alianza ni con el PAN, ni con el PAN, es respaldado por otros personajes de este partido político, hay personajes como Enrique Alfaro que dice, yo me retiro de la política, no voy a ser candidato presidencial, con permiso, buenas tardes. Samuel García que aparece diciendo, yo no puedo unirme al PAN y al PRI porque me han hecho la vida imposible en Nuevo León y por lo tanto no quiero estar cerca de ellos. Patricia Mercado señala, yo no estoy a favor de una, de una candidatura presidencial de mi parte, así que también me hago, me hago un lado. Y Luis Colosio Junior, este Junior de la política, que vive de el victimismo alrededor de la figura de su padre, ¿no? De un falso mártir, pues abiertamente dice, hay que explorar las posibilidades. Pero toca un tema, Colosio Junior, que vale la pena comentar. Sin el PRI. Es decir, la alianza va sin el PRI. Sobra el PRI en esta alianza, dice Luis Colosio. Y la gran pregunta es, ¿aceptaría el PAN aliarse con Movimiento Ciudadano y dejar de lado al tricolor? Sería una apuesta arriesgada, interesante y que acabaría por hundir a un partido que ha sido corrupto, que ha sido incongruente, que creó instituciones las cuales destruyó, que le dio rostro a todo un sistema partidista durante todo, todo un siglo, siempre su propio su propio beneficio, que aprobó reglas siempre que pudiera controlar y que está viviendo realmente sus últimos momentos, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, que todos los días hay fugas, todos los días hay salidas de militantes y demás. Ahí el punto es ese. Movimiento Ciudadano se quiere vender siempre como el partido progre, ¿no? Como los progres buena hondita, ¿no? Como se les dice coloquialmente. Se vale ser progre buena hondita del lado del PAN, por ejemplo. Parece ser que para Luis Colosio sí se vale. Él dice que a él no le interesa ser candidato presidencial. Entonces que apoyar a Xochitl Galvez es la opción que da Luis Colosio Colosio Junior en todo este escenario en donde se ha estado discutiendo una y otra vez. Bueno, para que lo dimensionemos, Felipe Calderón en su cuenta de Twitter dice, hay que darles tiempo a las personas de Movimiento Ciudadano, que lo piensen, que lo razonen, que lo analicen con calma para que tomen una determinación al respecto. En lo personal, Movimiento Ciudadano me parece que va a tomar una decisión que vaya conforme totalmente a sus intereses. Si puede acabar con el PRI, va a acabar con el PRI. Eso también me queda clarísimo y aceptaría entonces sumarse a una campaña que sin el PRI, que sin el PRI los pondría en una situación prácticamente similar, es decir, un voto atomizado, porque difícilmente Alejandro Moreno se va a unirá a Morena. Entonces estamos ante un escenario en el cual la oposición continúa fracturada por donde se le quiera ver y que insisto, Movimiento Ciudadano lo que va a hacer es ganar votos en un contexto en donde cada vez está más claro que a la oposición solo le importa el poder legislativo y ya no el poder ejecutivo. Lo que brinca es que hayan sacrificado a su mejor carta para la jefatura de gobierno con el afán precisamente de alcanzar esa cantidad de sufragios en el poder legislativo a partir del 2024. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre un gusto, como siempre un placer.